¡Un día de que sé! Bueno, se compró un poquito acá. Bien, seguimos a la mañana. ¿La seguimos a ver de qué manera? Porque Jorge Gélez nos dejó una alternativa. Algún obstáculo que había que superar para que fuera habilitado el escenario donde el Festival de Vox está programado, que es el Club Atlético General San Martín. Bueno, recabamos y culeteamos, como quien dice, todas las alternativas habidas y por haber para extraer el porqué de algún obstáculo que habría surgido y la habilitación en este caso del escenario. Bueno, Pedro dialogó, no sé cómo... Estuvimos haciendo una llamada para que quede claro esto. Es importante saberlo. Sí, señor. Jorge, con toda la razón del mundo, tiene muchas ganas de que esto se realice. Sí, sí. Es un cítico que es tan importante. La reaparición del boxeo. Que necesitamos que haya boxeo, necesitamos que se muevan los clubes. Él decidió hacerlo en el Club San Martín. Es un excelente club. No tenemos nada que decir. ¿No es cierto? Sí, pero ese escenario que arrastra una historia. Muy bien. Exactamente. Entonces, él dice, bueno, pero hasta ahora hay algunos palos en la rueda, lo dijo fuera de cámara, pero lo escuchamos. Hay algunos palos en la rueda y no podemos seguir con esto. Sí, algunos obstáculos que trataremos, dijo, de superar. De superar el hijo al aire. Ahí está. Está bien. Bueno, yo escuché fuera de cámara que hay como palos en la rueda. Que no es lo mismo, ¿no? Obstáculos para superar que palos en la rueda. Palos en la rueda es muy difícil de superar porque te lo meten y te caes. Bueno, con respecto a esto estuvimos averiguando. Dice, bueno, es un tema de deporte. Llamamos a deporte. Deporte dice, no, pará. Nosotros no tenemos nada que ver con esto de habilitar o no un local para un evento. De todas maneras, queremos decirle que lo haga donde él quiera que esté habilitado. Puede ser un deportivo o en cualquier lado de eso. Pero nosotros no tenemos que ver. Habría que hablar con inspectoría. Llamamos a inspectoría el responsable de la inspectoría. Walter Pelle nos dio algunos... O sea, nos tiró un par de cosas que nos permiten aclarar el panorama. Dice, nosotros no somos los que en este caso habilitamos o no. El certificado de sinistralidad lo da bomberos. ¿Qué es el certificado de sinistralidad? El certificado de sinistralidad tiene que ver con que el local brinde las medidas de seguridad necesarias para que pueda hacerse un evento con presencia de muchas personas. Cuando muchas personas se juntan en un lugar, tienen que tener salida de emergencia, el silo raso tiene que ser inífugo, el piso tiene que ser especial, tiene que haber, por ejemplo, matafuegos. Hay una serie de cosas que exige bomberos para decir, bueno, si este lugar está habilitado para que muchas personas concurran. Entonces, bomberos le da el certificado y con ese certificado puede ir a pedir a la municipalidad que permita este evento de grandes características. Usted me corrige siempre, no es evento, ¿cómo se llama? Sí, una realización de eventos es aquello que es eventualmente... Esto es planificado, no es un evento. No es eventual, es planificado. Sí, sí. Bueno, el tema es así. Entonces, ¿qué pasa? Si la municipalidad habilita que se realice esta reunión como en presencia de mucha gente, pasa algo, Dios no quiere, un siniestro, un incertidio, y muere una persona, o dos, o como un carmañón, mueren muchas personas, ¿de quién es la culpa? De la municipalidad. Claro que... Porque dice, ¿cómo no le pidió el certificado de siniestralidad de bomberos? ¿Cómo no hizo que vaya a bomberos a revisar el lugar a ver si estaba en condiciones? La muerte de esas personas es responsabilidad del municipio y vamos a caer sobre el municipio. Entonces, es importante darle prioridad a la gente. No tenemos un hecho, bueno, de otras características, pero de un resultado más o menos lamentable fue en Madero. Bueno, ahí tenemos un caso, por ejemplo, la municipalidad habilita un evento determinado, la culpa primeramente recaía sobre bomberos, después deriva la justicia, la responsabilidad civil a la municipalidad que va a pagar un millón de pesos, que eso lo mencionamos hace unos programas pasados. Ahora, el tema, más allá de las responsabilidades civiles y del dinero, que no es importante acá, lo importante es la vida de las personas. Entonces, lo que dice la municipalidad es sí, ¿cómo que no? Que lo haga, bienvenido a un evento boxístico, todo, pero que lo realice en un lugar habilitado para tal fin que cumpla con las condiciones de seguridad. Pero no lo dice deportes, eso lo dice inspectoría, que tampoco lo dice inspectoría, lo tienen que decir bomberos. El bombero dice, sí, este lugar está habilitado para esto, no va a pasar nada y si pasa, se puede resolver. Entonces, la municipalidad se agarra y dice, bueno, bomberos, dice que está el lugar preparado, entonces, hace el certificado también para que lo pueda hacer. Todo esto es lo que hay que hacer y en este caso hay locales que ya lo tienen, por ejemplo deportivo, ya tiene todo preparado esto, está preparado para este tipo de shows. Sí, está deportivo, está estudiante que también tiene varias salidas. Ahora, me sorprende esto de que en un escenario que se usó tanto en su momento, no se haya tomado en ese momento esa alternativa. Pero en buena hora que empiezan a hacer las cosas, ¿no? Por cierto. O sea, nos quejamos, si es liviana, por ejemplo decíamos, si los inspectores no paran gente, mirá, la municipalidad no hace nada, con el tema del tránsito. Si los inspectores paran gente, che, qué duro que están, quieren recaudar, le caen a la vida al pobre y feliz. Siempre estamos a este edad, ¿me entendés? Entonces en este caso vamos a hacer una cosa, vamos a ser claros, ¿qué es lo que nos importa como medio? Nos importan las personas, las personas tienen que estar seguras, tienen que disfrutar de un show fenomenal, fantástico, con seguridad. Y la municipalidad, bueno ahora que se pone, si es lo que usted dice pasó en el pasado, es lo bueno que se pongan las pilas. También hay que ver otra cosa, quizás algún club organice una cosa así media a lo casero y me convoca gente y vende alguna rifa y por ahí la municipalidad no tiene nada que ver con esto. ¿Me explico? Ahora, si vos vas a la municipalidad y le decís, mirá, yo quiero hacer esto, la municipalidad dice, bueno, perfecto señor, estos son requisitos. Para hacerlo bien por derecha, como que dicen. Entonces, cumplís con los requisitos, te habilitó. Y está todo bien. No cumplís con los requisitos y no sé qué decirte, porque yo, no sé, no puedo hacerme cargo de una situación así. Y ahora ya se recorre a la última instancia que es bombero. ¿Qué es? Y en este caso es la primera instancia, bombero. El primero que tienen que llamar es decir, che, ¿podemos hacer un evento acá? Y bueno, él llamó a un bombero, viene el bombero, el perito dice, ¿están dadas las condiciones acá para meter tanta gente? Si el bombero dice, no, porque te faltaría una salida de emergencia, papá, porque se complica algo acá, un cable que hace cortocircuito, se prende fuego, algo, ¿y qué hacemos con la gente? ¿Por dónde sale? No tiene salida. Los que están acá mueren quemados o asfixiados, porque hoy es más fácil que mueran asfixiados que quemados. Sí, pero es que esto ha hablado completamente. Volvemos al tema entonces, queremos, según lo que dijeron de Deportes, específicamente Federico Martín, queremos que se haga esto, queremos que se haga bien. Y por otro lado, el jefe de inspectoría, no de jefe, el jefe de seguridad, porque en realidad es director de seguridad, creo, ¿no? Walter Pellier, dijo, queremos que se haga el evento pero con las medidas de seguridad para la gente y no somos nosotros los que decimos si estamos no en condiciones de lugares bomberos. Bomberos le ha dicho que todavía faltan cosas por corregir. Así que ahora queda todo un tema. Pero que lo pueda hacer, lo pueda hacer. Lo va a hacer. ¿Dónde? Habrá que ver qué es. Todo un tema que seguramente todavía tienen 15 días para clarificar el panorama y para asegurarse la realización de la nueva aparición del Vox, pero San Martín tendría algún obstáculo que tiene el tiempo de solucionarlo, no sé cómo será. ¿Cuál será la forma que el Club Atlético General San Martín o la su comisión de Vox que está organizando o que respalda Jorge Queré tiene en sus manos la probable o no solución? Hay que ayudar a los clubes chiquitos. Hay que ayudar para que puedan alcanzar y a cumplir con todas estas condiciones que se exigen por ley. Pero es para el bien del club. Entonces el club puede desarrollarse. Es como el tema se acuerda de las personerías jurídicas que tanto hablamos. Es muy importante para las instituciones tener las personerías jurídicas. Hay otro tema San Martín por ejemplo en básquetbol utilizaría ese escenario. Realmente me sorprende esto pero habrá que ver cuál es el tema cuál va a ser la solución. Hay todavía prácticamente 15 días para encontrarle una respuesta a este problema que ha surgido con la organización de este espectáculo de Vox. Así es. Bueno, tenemos música. Tenemos la buena música pero ya vamos a tener prevista también otras conexiones que son de verdadero interés. Sí, queremos hablar con alguien que estuvo en la charla de Justicia y Derechos Humanos y nos está escuchando ahora para que nos cuente un poquito cómo fue esa reunión. Estuvo espectacular y vamos ahora con paisajes de Catamarca. No, no Catamarca. Hay un político de Catamarca que quiere volver otra vez a las pistas. ¿Catamarca? ¿Cuál es de Catamarca? No, Río Ján. Ah, de Río Roja tiene razón. Estamos en Catamarca de la Río Ján. De la Ríoja, ¿no? Ah, sí. La Ríoja, Tierra, no sé cómo. Me llama la atención y es un hombre político en lo más mínimo. Una persona que ya está largamente pasado de edad para ciertas actividades. Lo vi como perdido en la entrevista. Yo lo vi que hasta parece que le ayudaron a llegar a la urna. No sé cómo será el tema. No, pero aparte cuando le hagan este como mira como perdido. Sí, con enorme respeto. Yo me pregunto quién estará detrás de él porque a ver, si llegara al poder una persona con esas limitaciones ¿quién va a manejar? Sí, hay que ver cuáles son los negociados que hay internos. Bueno, los fenómenos de todos. Vamos con los paisajes de Catamarca, De la Ríoja se me mezclaron los tantos. Vamos los checheleros. Vamos que todavía. Menos mal que lo tengo que te va. No. Bueno.